Bueno, y por qué nos gustan los veleros, ¿no? Creo que Irene ya está empezando a sentir el porqué. Se llegan a sitios increíbles como este, que es inaccesible. O sea, es que si no llegas con tu propio medio de transporte, no llegas. Y por ejemplo, tenemos aquí al capitán disfrutando. Es este, este es Pedro. ¡Pedro, mueve una mano! ¡O algo, que sepamos que estás bien! ¡Mueve algo! Ahí, ¿lo veis? Ahí. Dice, es que no se oye, claro, está gozándosela. Y aquí está Paco. Bueno, esto es un verdadero paraíso. Y bueno, es simplemente con un velero con el que se puede llegar. Se viaja en autosuficiencia y se decide dónde se quiere llegar ya por puro deseo visual. Bueno, ¿y otros deseos que te vienen a la mente? Bueno, aquí la tribu tiene algo que decir. Irene. Dime. Bueno, aquí sentada en un barquito. ¿Eh? Que estoy yo flipando. Digo, Paula, ¿tú estás acostumbrada a estos paisajes? Me dices, sí, Yago. ¡Qué putada, tía! ¿Por qué? Más bonito que esto. Es increíble. Sí, la verdad que cuando te acostumbras... De hecho, hay un momento en el que cuando estás continuamente viendo estos paisajes te acostumbras. Y ya lo ves algo normal. No es... Pero bueno, el vídeo no era para... Ah, vale, perdón, dime. No, no, no es para decir que estamos acostumbrados, sino que es increíble. O sea... Una pasada. Bueno, eso. Queríamos compartirlo con vosotros e iremos compartiendo momentos así, tan bonitos y tan relajantes y... Tan únicos. Tan únicos, sí.